Si mi pobreza es la causa de tu abandono, vete lejos, muy lejos, no quiero verte. Sufriendo estoy, golpes muy duros dentro de mi pecho, golpes muy duros como si fueran una piñalada. Yo te entregué como cañón la flor de mi alma, yo te entregué como cañón la flor de mi alma. Y tú me diste las flores negras de tu pastilla, y tú me diste las flores negras de tu pastilla. Es un pecor y gafancito que no te alejes, es un pecor y gachinita que no mereces, sin comprender la astucia falsa de tu cariño. Sin comprender la astucia falsa de tu cariño. Si mi pobreza es la causa de tu abandono, vete lejos, muy lejos, no quiero verte. Tal vez haya consecuencias de tu cariño, estas heridas tan grandes de tu cariño. No llores con cariño. No llores con cariño. No voglio. Y ya